hola bueno aquí está ya le puse los tapatubos ha quedado bastante chulos unos 20 euros más o menos 20 22 euros más o menos bueno lo recogí hoy del taller y bueno esto lo que le pusimos el porta bicicletas la hostia bueno ya siempre ponía las bicicletas adentro y cuando viajaba pues tenía que sacar las bicicletas afuera luego hasta adentro bueno ahora no ahora pues duermo adentro y ya las bicicletas aquí perfecto silicio y bueno ahora lo que vamos a hacer ahora pues las cortinas las cortinas pues las vamos a sacar y vamos a darle color